Música Nosotros empezamos con este emprendimiento familiar hace 8 años y funcionando, ya llevamos 4 años funcionando Música Sale un poco de la idea de cuando uno salía, cuando era más joven, uno salía y no encontraba nada, donde quedarse y a mucha gente acá le está pasando lo mismo, que llegan a Chevica y no tienen donde quedarse entonces nace la idea de hacer un lugar para que la gente tenga un refugio y donde quedarse Música Música Sí, de todas maneras tenemos un entorno completamente natural, tenemos igual caminatas, cabalgatas, caminatas al cerro durante el invierno generalmente que es más bonito, menos calor también tenemos zona de fogatas para las noches, piscina también podemos tener en la temporada de verano solamente usamos la piscina Quinchos también Música Música Sí, estamos muy contentos de poder mostrar esta linda localidad de Rinconada de los Navarros comuna de Chevica, donde podemos ver la experiencia ahí de camping, las vertientes y hospedajes, cabañas de Rodrigo que muy gentilmente nos ha recibido y podemos ver estos lugares maravillosos, estos lugares donde la naturaleza la tranquilidad sin duda es parte importante de los que visitan estos lugares Música Música Estamos muy contentos del apoyo que ha recibido Rodrigo de parte de nuestro centro de negocio él ya lleva un tiempo trabajando con nuestros asesores, con nuestros ejecutivos, donde lo han ido acompañando y han ido creciendo y fomentando este emprendimiento que nace desde mejorar esta oferta turística en estos sectores de Colchagua así que sin duda es un lugar que hemos visto la naturaleza en su plenitud y queremos seguir trabajando queremos seguir mostrando estos rubros turísticos que sin duda son muy potentes siempre nos están llamando, comunicándose con nosotros, preguntando que queremos hacer, que necesitamos generalmente el apoyo es re importante, nos están mandando como se llama invitaciones a charlas, reuniones tratamos de ir a todo lo que podemos pero de repente por falta de tiempo no podemos salir pero es re importante porque siempre está don Héctor muy preocupado de nosotros siempre nos está contactando para preguntarnos que necesitamos nos está poniendo al día en redes sociales, en todo ese tipo de cosas nos ayudan, nos apoyan bastante sin duda este es un lugar muy privilegiado, un lugar donde uno se nutre de la naturaleza, de los animales, de la tranquilidad y también nosotros desde el gobierno del presidente Miñera, desde donde creemos que el turismo es parte prioritaria de nuestra inversión ya que se vienen muchas actividades relacionadas con el turismo, tenemos el encuentro nacional de no turismo este año y estamos preparando, mejorando la oferta turística y a través del alero de Cercoteca, a través del alero de Centro de Negocios queremos seguir trabajando con estos emprendedores, estos emprendedores del rubro del turismo y seguir fomentando a que vengan los diferentes turistas, no solamente en el regional sino también a nivel nacional, que vengan estos lugares que sin duda se van a maravillar de la naturaleza se van a maravillar de la tranquilidad de estos sectores y así que invitamos a todos los turistas que puedan visitar cabañas, camping, la vertiente que queda aquí en la comuna de Chépica Bueno, yo los quiero invitar para que visiten Chépica, sector La Cuesta del Peral, donde estamos ubicados nosotros aquí contamos con un hospedaje rural, donde tenemos 5 cabañas y los valores van desde 20.000 a 35.000 pesos, depende del número de personas realmente estamos trabajando por Facebook al teléfono es 976136475 ¡Gracias! 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 Gracias.